Retratos, música costarricense para trompeta y piano es una idea que tenía desde hace muchos años. El año pasado Manuel Matarrita y yo hicimos un recital con esta música y pensamos en grabarla. Cuando le compartí la idea a él, definitivamente me dijo que sí, que teníamos que hacerlo. Todas las obras tienen su propia magia, su propia inspiración. Tenemos música de Marvin Camacho, de Vinicio Mesa, mi hermano, de Manuel Matarrita y otros más jóvenes como Daniel Garrigues, Sergio Delgado, la compositora Maricel Méndez. Nos pareció importante documentar toda esta música porque creemos que es un legado valioso a la literatura del instrumento, no solo a nivel nacional, sino fuera de nuestras fronteras. Hemos hecho un gran equipo de trabajo junto al maestro Alejandro Gutiérrez, quien es el productor del disco, un músico a quien admiro muchísimo desde hace muchos años. Al igual que a Carlos Magno Araya, el ingeniero de grabación que se está encargando de toda la parte técnica de todo este proceso de la grabación del disco en su estudio, Dromit Studio CR. El álbum se llama Retratos no solamente porque una de sus obras se titula Retratos, sino también porque de alguna manera cada una de las obras es como un retrato de los compositores que están incluidos en este álbum. El álbum se llama Retratos no solamente porque una de sus obras es como un trato de los compositores que están incluidos en este álbum. Retratos no solamente porque una de sus obras es como un trato de los compositores que están incluidos en este álbum. Retratos no solamente porque una de sus obras es como un trato de los compositores que están incluidos en este álbum. Retratos no solamente porque una de sus obras es como un trato de los compositores que están incluidos en este álbum.